En menos de cinco horas fueron ejecutados a balazos tres hombres en dos hechos diferentes en la capital michoacana. El primer caso se registró a las 16.40 horas de este sábado a la altura del número 236 de la calle Bernal Díaz de Castillo de la colonia Chapultepec Sur de Morelia. Ahí fueron asesinados a tiros dos jóvenes que viajaban a bordo de un automóvil marca Volvo tipo S40, placas PSA4011 de esta entidad federativa. Sobre los agresores nada se sabe, ya que solo se reportó a los cuerpos de auxilio que en el lugar se encontraban dos personas lesionadas pero al llegar solo pudieron confirmar su muerte. En el lugar no se localizó ningún castillo percutido y los jóvenes no portaban ninguna identificación por lo que ambos se encuentran en calidad de desconocidos. El segundo hecho se registró a las 22.20 horas de la noche de este sábado en la estación de combustible Santa Elena ubicada en la colonia Pedregal al poniente de la capital michoacana. Sobre los hechos solo se sabe que la víctima de entre 30 y 35 años de edad se encontraba parada en la estación de combustible cuando al parecer llegaron hasta él dos sujetos a bordo de un vehículo y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones generándole una muerte instantánea. Tras consumar el hecho los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido mientras que los cuerpos de auxilio solo confirman la muerte del joven quien también se encuentra en calidad de desconocido debido a que no portaba identificación alguna entre sus ropas. En ambos casos la Procuraduría de Justicia del Estado ya investiga el móvil de los homicidios así como la identidad de los agresores. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.